¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que ese drone es muy sencillo de manejarlo Es muy fácil de aprender de ese drone para poder grabar escenas épicas en el aire También más adelante en la página de Doritos les voy a decir Cómo hacer muchos puntos en el juego Y también en este video les enseñaré unos trucos No son hacks, son trucos pálidos del juego Son trucos legales del juego Que ustedes pueden hacer Más bien son estrategias Cada juego tiene su chiste Y si lo comprendes muy bien Vas a saber dominar la página Y vas a saber cómo llegar a los primeros lugares O poderte ganar una GoPro En el siguiente video les voy a decir Información valiosa para que ustedes puedan ganarse Una GoPro o un drone Solamente espero que este video no tenga muchas vistas Para que la competencia no se haga muy difícil la última semana Porque estoy seguro que sí Que sí que con este tip La última semana se va a hacer muy imposible Y ahora sí voy a abrir estos Doritos Y voy a probar su sabor A ver si me convencen A ver si no ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser buen sabor? ¿Puede ser más sabor? Solamente he encontrado estos con la leyenda de Tubotana No sé si habrá normales así sin la leyenda de Tubotana Pero bueno, al menos está bien para ese sabor Ahora sí aquí tengo el plato de vidrio O el traste de vidrio Como quieran decirle, como lo conozcan Como ustedes quieran decir en su país Porque también esta promoción está en Estados Unidos Ya está vigente en Estados Unidos Y está también en Guatemala con sus tazos Así que esta promoción está en tres países seguidos No sé si también está en África o en China o en Japón No sé en qué parte esté más esta promoción Pero aquí en México, Estados Unidos Y el resto de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá Pues tienen esta promoción Perú también Creo que también Perú lo tiene También Perú lo tiene Vamos a ver ¿Qué saben estos Doritos Blue? Miren, la primera impresión es que están muy azules Creí que se parecerían a los Power Están azules con verdes, más bien Creí que se parecerían a los Doritos Power Pero no, se ven muy diferentes La verdad Muy diferentes Y me salió código Me salió código Y fue el sticker de Jurassic Park Huele diferente Huele raro Huele raro Vamos a ver Ahora este Está muy inflado Y aquí no me salió ningún código Ningún código Y ahí está Es un Dorito azul Verdoso Con sus pitas amarillas Esto le voy a meter a mi cuerpo una vez más Voy a probarlo A mí sí me gustaron También Se compara al sabor de chipotles De los de Barcel Es lo chido de no firmar contratos ahorita Puedo decir cualquier marca ahorita Si no te gustan los chipotles O así Eso de Barcel Pues no te va a gustar esto Pero si te gustan los chipotles Si te van a gustar A mí me gustan los chipotles Y sí me gustó De hecho creo que sí me cabaría yo solo el plato Pero si me lo como yo solo Me hará mucho daño Así que Por eso les voy a compartir a mis hermanos Y vamos a ver Qué opinan ellos A ver hermano Prueba uno Que no se ve tu opinión Vamos a ver Si es el chile El chile El chile ese ¿Como cuál? El chile ese El de El chile de ese ¿Cómo se llama? El de los de los De los del Chipotele Lo raro es que dice Que es jalapeño Y especies A ver hermanita A ver si te gusta Si pican No pican No, no le gustó A ella no le gustó A ver hermano Prueba estos A ver qué te parece Parecen a los que A los humiados A los humiados Pero no Es diferente el sabor Es raro ¿Qué sabor le encuentras? Ah, se me cayó Pero Que Que sabe feo Lo rico No me acuerdo Más o menos No me supo feo Lo ya Pues bueno amigos Ahí está la opinión De mis hermanos Ahí está mi opinión Pues Está variado Hasta la balanza Está Hay opiniones diferentes De este sabor A los que les gusta El chipotle Si les va a gustar esto Porque se les va A familiarizar el sabor Pero los que desconocen El sabor del chipotle Pues si va a ser algo raro Va a ser algo feo Y pues No va a ser de su agrado Y si los has probado Cuéntame tu experiencia En la caja de comentarios Y bueno amigos Muchas gracias por ver el video Si les gustó Denle like Suscribanse al canal Y activen la campanita Si quieren ver más videos Sobre colecciones O promociones Y nos vemos Hasta la próxima Chao No sé que tengan Estos doritos Pero a mi gata le gusta Se volvió loca Por ellos Muy loca Se vuelve Mira Ya le di corquetas Y todo Pero se vuelve loca No sé que se vuelve loca No sé que se vuelve loca No sé que se vuelve loca